La baby está suelta porque la dejó Se la pasa de fiesta porque está soltera Arrebatada como una parsera Salió de mini pa' que todos la vieran La disco está full Y yo me la quiero llevar de alguna manera Esta noche será mía, nena Y que tú no vayas, es pa' mi casa hoy Tú eres la jefa, baby, si me mata, voy Con un perro fiel detrás de ti yo estoy Vamos a grabarlo solo en los episodios De tú no es loca y yo soy un demonio Pa' que te vengas tengo los besos sonidos Pero todavía sigo pendiente a ti Buscando la manera de repetir De ese culo te voy y me convertí Prendiendo maría, siempre te hago mía Atrévete y dilo Pésate el aroma de tu mosquina Como todo un magnate, te quita el valentino Siempre que lo hacemos, la música argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!